Ahí estamos iniciados, lo que se llama Sabine y Manny Marrero. La tercera vez que se encuentra en esta división, Manny Marrero ha descartado dos veces. Se descartó en infantil en el 2019 y en esta inmedia en el 2021. ¡Feliz! ¡Manny Marrero! ¡Manny Marrero! ¡Wow! ¡Manny Marrero! ¡Rigando las pelotas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira que está aquí el infantil del año número 8! ¡Está grande! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Ay, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Bien, bien! ¡Bravo! 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 ¡Ahí viene! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí está caigando el teléfono! ¡Dos horas! ¡Casi dos horas el otro juego! ¡Wow! ¡Otra vez un partido ya! ¡Eso en el 3 ya ha crecido! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡5 a 4! ¡Arriba en San Diego Mundo! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Oh, rope! ¡Vámonos por ahora, ¿eh? ¡1, 2, 3, pasará cada vez! ¡Uno, 1, 2, 1! ¡Nos la pedido! Los rivales, Elin Sánchez-Bermúdez, Malón contra Leocadio, otra vez, wow, la perdido. Ah, por qué, Ángel la pasó, con Milo, Milo, con Polonia, Polonia, no haga eso nunca, Ángel. Otra vez, juega un vaso de siete, no sé qué venía, pide, pide. Milo, Milo, es una estrella, la perdido. Otra vez, otra vez, la estrella, pide. Uno, dos, tres, buena, Milo, Milo, es buena, Milo, es buena, Milo, es buena, Milo. Milo, por favor. ¡Vamos! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Colonia, 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 con el surdo. Ahora perdió el surdo, es nuevo blanco, pero si Colonia no se sabe de qué es azul. El surdo. Esto llega gracias a que indicación. Cindy Bariucho. Electronica. Y Chiqui Bariucho. Y Randy Bariucho, la gente mía. Y Alfredo, que antes era guayaba. La gente mía pura allá en Bairro Santo. Nunca se ha visto un juego de oro. Nunca se ha visto un juego de oro. En la vida que está aquí nunca se ha visto un juego de oro. Primero juego. Por ese juego nunca ha estado lesionado. No sé qué pico podría ser campeón. Estaba con palabras. Limpia. Limpia. El siguiente. Otra vez. De la vida. De la vida. No sé qué pico. ¡Ah, bien, bien! ¡Tengo la vida! Pero no hay que hacer, que los pica. ¡Me c profundo! 4.000 a nuevo. 14.10 arriba. Elen Sánchez venía. ¡Wow! ¡Falló! La perdió y subió. Dice Pico. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahí va Aje. 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 La perdió Aje. 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 Arien. Juega Arien. Otra vez. ¡Wow! La perdió. 4 minutos de juego. El Drogaje. Se ve bien el sante de nube. Aje. Pedro. Entra en Pedro. Pedro. El señor Aje. ¡Wow! La cortó. ¡Wow! El hombre de la Palomeo. ¡Wow! La falló. ¡Fuétala! 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 Moira con la peluta. ¡Fuétala! ¡Wow! I'm waiting. ¡Hey! ¡Gracias! 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 Mañana aquí, temporada 16-10 ¡Arriba! ¡Arriba! Elin Sánchez ¡Muy bien! ¡Otra vez Ana! con otra wow la perdió hueva 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 wow 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 como lo sigue esto bien 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 para llegar a esa cantidad de ventaja. Nueva. Otra vez. 20-11. 3-14 de Nueva. Debe de pequeño, de pequeño, de pequeño. ¡Ay, güey! ¡Manda ni piada! ¡Manda ni piada! ¡Vamos! Nueva. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está. ¡Gracias! Otra vez. Cuidado, un poco hace, lo dice. Májelo, májelo con májelo, májelo con colombia, colombia, no puedo decirle en colombia. Ahí va. y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!